Salir, no chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. Salir, no chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. El nuevo estreno que es el de Complejo Deportivo en la Divisional A de la Liga Belvillense, que ha comenzado una fecha más tarde que la Divisional B por cuestiones de cantidades de equipo en cada una de las divisionales. Así que Complejo ayer hizo su estreno en la Liga Belvillense. En la primera fecha nos ha tocado viajar para acompañar el equipo del Pato Quintero. Pero allí hemos estado en la calderita de Sarmiento de Leones, cancha elegida por el Deportivo Leones para ser en condición de locales y recibir allí al equipo de Justián Opoza, el Complejo Deportivo que nos ha tenido presente. Como siempre con la compañía de nuestro compañero Pablo. ¿Cómo estás Pablo? ¿Todo bien? Buenas tardes Tommy para vos, para todos y todas del otro lado. Nueva edición de la Liga en su Divisional A. Hicimos el estreno el pasado lunes con lo que era la Divisional B. En este caso Defensores queda libre. Y el que no quedó libre fue Complejo, que debutó en condición de visitante. Sí, debutó de mala manera, podríamos decir, ya como para iniciar con este programa. Complejo renovaba las expectativas, renovaba esperanzas para este 2024, que incluso las renueva porque todavía queda mucho, pero le tocó comenzar con el pie izquierdo y es algo de lo que vamos a comenzar a repasar en este programa. Ya veníamos viendo a Complejo en los partidos amistosos. Es un Complejo que de a poco se va conociendo Pablo. Y es un equipo que por lo visto, para decir antes de comenzar con el compacto, todavía le falta aceitarse un poco más. Sí, y va repitiendo la idea, tanto en los partidos amistosos como también en lo que fue ayer la primera fecha de Complejo. Hay nombres que se repiten, hay una idea de juego que ya le empieza a dar el entrenador Pato Quinteros. Así que bueno, ya Complejo va mostrando qué es lo que quiere lograr justamente para este torneo. Claro, porque como ya es de público conocimiento, el primer cambio desde el 2023 hasta este 2024 es el del cuerpo técnico, el del entrenador y su ayudante de campo también. No estará más Pablo de Tomaso, es el Pato Quinteros, Luciano Quinteros, quien tiene una nueva oportunidad como entrenador de Complejo, acompañado en la dirección técnica como ayudante de campo por Roberto Vicio, un ex-10 de San Martín de Montegüey, amigo de Pato, que también lo ha tenido como jugador en San Martín y que le está dando una mano aquí en Complejo. Y Levan, por supuesto, tratando de dar la impronta a Complejo, que ayer se vio un poquito más de mitad de cancha hacia adelante, tratando de buscar el protagonismo que por lo menos en el partido lo ha tenido poco. Sí, decías de mitad de cancha para adelante, porque generalmente tuvo a casi todos sus jugadores en esas líneas, tuvo algunas bajas en la defensa que ya vamos a repasar antes de abrir con el compacto, pero hubo muchos cambios en el plantel de Complejo, Tomi. Muchos cambios del plantel del torneo Clausura 2023 a esta apertura del 2024, que vamos a comenzar a repasar un poco por lo que han sido las bajas de aquel campeonato a este. Iniciando por la zona defensiva, en cuanto a las bajas ya no estará Federico Falco, que es un jugador que ayer hemos visto porque es el nuevo refuerzo del Deportivo Leones. Así que es uno de los defensores que no continúa en Complejo. Así es, y para continuar, Tomi, con las bajas de Complejo, vamos a la mitad de la cancha donde la baja fue Lucio Compagnuzzi, por ejemplo, es uno de los que es baja para la mitad de la cancha, al igual que Diego Aguirre, que va a jugar en Defensores de Juventud. También, al igual que Lucas Salerno, otra de las bajas en el mediocampo, mediocampista ofensivo. Para continuar un poquito por lo que son las bajas de Complejo, pasamos a la delantera. Pasamos a la delantera, Tomi, la baja que se fue hacia Belgrano de Córdoba. Es justamente Bernabé Guzmán, jugador que a veces alternaba, a veces jugaba suelto en la mitad de la cancha, a veces lo hacía por la izquierda, pero jugaba en la zona ofensiva. Y ahora sí, el doble nueve, que fue baja en Complejo, ya no juega más ni Claudio Cumbá, ni el Curi Salvatierra. También el doble nueve. Así que Complejo, con este panorama, tuvo que salir a buscar diferentes jugadores para ocupar diferentes posiciones que iban a hacer falta. Y allí, desde la defensa, que terminó trayendo. Sí, terminó trayendo, justamente, Complejo Deportivo. Una de las altas es, justamente, Fernando Escheja, que no estuvo en el partido de ayer. Tiene que cumplir aún una fecha de suspensión, que ya cumplió, justamente, con el Deportivo Leones. Y alguien que renovó en la defensa, y tampoco pudo estar ayer, es Joaquín Rivero. Que ocupa cupo de refuerzos por su renovación. Ayer, por un desgarro en el cual ya está en su recta final, Joaquín Rivero no ha podido estar. Creo que lo van a recuperar para las próximas fechas ya, o por lo menos es la idea, tanto del defensor como del cuerpo técnico. Ya pasando la mitad de la cancha, se ha sumado Federico Balcels, que era exjugador del Deportivo Leones, de allí su último paso. Jugó varias finales con el Club Belli, es conocido en la Liga Belvillense. Y se suma para darle juego a la mitad de la cancha, donde también ha tenido la renovación de Juan Sebastián Altamiranda. Así es, Tommy. Y otro que se suma a las filas de Complejo es, justamente, Olmos. El jugador que ya hizo su estreno en los partidos amistosos. Lo hizo ayer también, un jugador interesante, que si bien ayer no tuvo el mejor de los partidos, creo yo que en los amistosos lo había hecho bastante bien. Así que, viene de jugar en Instituto de Córdoba. Es un jugador que ilusiona a la gente de Complejo. Bueno, y esperemos que pueda ir ganando confianza y su mejor versión en el correr de los partidos. Ya para ir cerrando, vamos a comentar un poquito más en la ofensiva. Un mediocampista, mediocampista ofensivo que está de regreso, es Mateo Borici, que ayer ha hecho sus veces de titular. Y para completar, en la delantera, Diego Trota, de último paso en San Martín de Marcos Juárez, refuerzo del equipo del Pato Quinteros, que también ayer ya ha sido parte del equipo titular. Y otro más es Benjamín Bermúdez, que también de último paso por defensores de juventud, sirve como recambio en este complejo, por lo menos lo que se ha visto en estos partidos, tanto en los amistosos como en la primera fecha ayer, es un jugador que ingresa en los segundos tiempos. Se ha movido el mercado de pases, tanto para Complejo como para los demás clubes de la Liga Beluyense. Nos vamos a ir metiendo ahora sí en lo que va a ser el compacto, antes nombrar que el Deportivo León, ese equipo al cual Complejo enfrentaba, ha tenido la renovación de gran parte de su plantel y a ello le ha incorporado muchos jugadores. Entre renovaciones y refuerzos que se han incorporado, ha sido nueve, las caras nuevas que presenta Marcelo Romagnoli en su equipo. Y es algo de lo que vamos a ver. Mucha continuidad, pero también nuevas apariciones que se las vamos a ir contando mediante Repasamos el Compacto. Y muchas caras nuevas, pero también, Tommy, muchos nombres que se repiten de torneos anteriores, como Cartecini, como Castillejos, como Cisterna, nombres que ya vamos a repasar en un ratito. Bueno, nos vamos a ver el partido entonces, Pablo. ¿Comenzamos con el primer tiempo? Viajamos entonces hacia Leones, a la calderita, donde el Deportivo Leones recibió a Complejo. No hace falta que me vendas tu cariño La consecuencia es denigrarse por un poco de atención Y me da ganas de llorar tus tantas ganas de agradar Simulando, canallando, dibujas a sangre fría Sentimientos de cartón No levantes Falsa bandera De lo que no sentís En esta foto no salís No chabulles Porque nos damos cuenta Que el fin de cuenta De nada te sirvió mentir Y el marco de público en la calderita Mientras Complejo aparecía en el campo de juego A la cancha con Facundo Castro en el arco En la defensa la 4 para Maximiliano Sagretti La número 2 para Juan Martín Rinaldi La 6 para Facundo Capitani Y la número 3 para Benjamín Quinteros En la mitad de la cancha El doble 5 con Agustín Gómez Y Federico Balcels con la número 10 Por los costados Mateo Orisi y Federico Olmos Con la número 8 y la 11 respectivamente Un poquito más adelantado Tomás Gaido con la número 7 El 9 y referencia de área Diego Trota en el equipo del Pato Quintero Y así salía también el Deportivo León Es el equipo local Que lo hacía con Simón Melano en el arco En la defensa con la 4 El lateral derecho Lucas Patric Con la 2 Franco Cartecini La 6 para el ex complejo Federico Falco Y la número 3 para Luciano Capelli En la mitad de la cancha con el 8 Matías Marinossi La 5 para Gregorio Cisterna La número 10 para Enzo Jiménez Y la número 11 para Ezequiel López Y en la delantera con la número 7 Luca Maldonado Y con la 9 la referencia de área Gonzalo Castillejos La cuaterna arbitral Encabezada por el árbitro Diego Riva En línea número 1 Alejandro Ponce En línea número 2 Gastón Cóndori Y el cuarto árbitro Lucas Rosales Y atención ¿Por qué van a tener trabajo Pablo en este partido? Si hubo polémica Tommy en el partido de ayer Que ya vamos a repasar ni bien vayan llegando las jugadas Era complejo quien iba a sacar desde el medio Era complejo el que iba a sacar desde el medio Ha sido un partido entretenido Así que atención Porque rápidamente van a comenzar a llegar Las jugadas de peligro La primera del Deportivo Leones Y la segunda ya de complejo Dos de peligro Y hubo una clarita para complejo En el comienzo del partido Tommy Así que quien está viendo el programa A estar atento Bueno y ya arrancamos entonces La tenía complejo en la salida Esta es una jugada que se despeja Y de este córner Al minuto nomás va a llegar La primera jugada clarísima Para el Deportivo Leones Es Ezequiel López El que recorta con un buen control Tira el centro adentro Y Federico Falco Que no llegaba a pegarle a esa pelota Porque si la llegaba a desviar Era una jugada clara de gol Para el Deportivo Leones Fue preparada esta Tommy Y sorprendió a complejo deportivo Que no podía contrarrestar Justamente el ataque Y la jugada preparada Del Deportivo Leones Un Deportivo Leones Que intentaba ir al ataque Hay un muy buen anticipo De Capitani Pelota de Gómez Cruzada Buscando a Trota Que en esta estaba por la izquierda Trota recorta hacia adentro Y mirá el remate Que va a sacar con pierna derecha Mirá donde pega Tommy Pega bien en el ángulo Allí donde se unen el travesaño Y el palo Allí da la pelota de Diego Trota Que se presentaba con este Gran disparo A solamente 2 minutos 30 segundos Del primer tiempo Complejo tenía La apertura del marcador Y se ganaba Tommy El aplauso de toda la gente de Complejo Y el U que bajó de la tribuna De todos lados bajó el U Tanto de la tribuna de Complejo Como la del Deportivo Leones Porque claro Veíamos ahí a Simón Melano El arquero del Deportivo Leones Que quedaba lejísimo Si esa pelota tenía destino de red Iba adentro y era gol Terrible el derechazo de Trota Que arrancó el partido con muchas ganas Tommy Por lo menos Redondió un gran primer tiempo Y ahora el que vuelve a llegar Ese Deportivo Leones Con un cabezazo Ganan el segundo palo Allí en lateral derecho Lucas Patrick Se suelta sin marca El cabezazo es de lejos Pero llevaba Llevaba buena potencia Y casi destino de arco Cubría bien Facundo Castro El centro del segundo palo Cabeceaba solo Por detrás de todo Lucas Patrick El cabezazo era lejos También cierto Pero Pasaba cerca del palo derecho de Castro Y mirá esta Pablo Una gran jugada Del Deportivo Leones Remate de Enzo Jiménez El que salvaba el arco de Complejo Era Facundo Castro Primera gran intervención de Castro Allí dentro del área Decimos primera Porque ahora va a tener Otra clarísima Y había un rechazo flojo Dentro del área Tommy de Benjamín Quinteros Que ahí Quiere sacar con zurda Le baja la pelota a Jiménez Y gran respuesta Del arquero Facundo Castro En su primera intervención Importante en este partido Le costaron los dos pejes Claros a Complejo Deportivo Y uno lo va a terminar Pagando con un gol Ya lo vamos a ver después De esta llegada De Complejo con Trota Se va a venir el contragolpe Dos de Leones Contra cinco de Complejo Fíjense La imagen queda clara Pero que fácil Que resuelven Se le meten fácilmente A Complejo en el área Gran achique De Facundo Castro Ante la definición De Ezequiel López Excelente La respuesta Del arquero De Complejo Deportivo Que le pone la cara Al asunto Y termina sacando La pelota Pablo pero nuevamente Alarmante Lo fácil que le entran A Complejo Le entraron fácil también En esta con una buena Diagonal intentando No caer en fuera del juego Pero lo mejor de la jugada Es el achique del arquero Castro Tommy Que le abre todo el cuerpo Y termina tapando El arco al delantero Lo pudo haber pagado Caro Complejo en esta Sabes Pablo que me parece Que la vio venir Castro A ese pase Sale y anticipa Antes a la jugada Por eso no tuvo mucho tiempo Para definir El jugador del Deportivo Leones Muy bien de Castro Que aquí Miraba y controlaba Con seguridad De la pelota Tras el remate De Gonzalo Castillejos A este le deja dos metros Y elige el arco Elige el arco siempre El número nueve Tommy esta no fue la excepción El derechazo Se va justamente Desviado Y ahora el gol del Deportivo Leones y el primer gol No la tenemos aquí en el compacto Es responsable de que su equipo Lo que vamos a ver Lo que vamos a ver es otra jugada Miguel del que descargaba Olmos Olmos que va metiendo El cambio de frente Buscándolo Otra vez a Trota Abierto por la izquierda Traba a Trota Gana en la primera Y en la segunda Le terminan cometiendo penal Al nueve de complejo Y vemos como rápidamente Va a buscar la pelota Le pegan claramente de atrás Lucas Patrick Es el que comete el penal ¿Por qué decíamos Que anoten la amarilla? Porque esta es una jugada Obviamente De decisión del árbitro Es una jugada De interpretación Pero si es una falta de penal Si el árbitro entiende Que lo derriba dentro del área Aquí a Diego Trota Que traba fuerte Mete el pie y gana Podría haber sido Tranquilamente de segunda amarilla Y expulsión Para el jugador del Deportivo Leones No lo entendió Así el árbitro del encuentro Diego Riva Pero no fue la única polémica A Tommy del partido Que ahora en imágenes Vemos que termina Pegando bien El número cuatro Lucas Patrick Pero ahora se va a venir Otra de las polémicas El penal es claro Sí, exactamente Y aquí está la polémica mayor Diego Trota La ejecución del penal En el arco El arquero Simón Melano Erra Trota Mete adentro Tommy Gaido Gol de complejo Que convalida En línea número dos Gastón Condori Lo festeja Diego Trota Con todos sus compañeros Delirio de la gente Afuera atrás El empate Que en complejo No merecía en este momento Pero el fútbol No se trata De merecimientos Claro No estaba adelantado Diego Trota En el gol Pablo Estaba adelantado Tommy Pero lo llamativo De esta jugada No es que el árbitro Anula el gol Que es lo llamativo Que primero Convalida en el gol Tanto el árbitro Tanto el árbitro Tanto el árbitro Como el línea número dos Y luego De los reclamos Del Deportivo Leones Vuelven atrás Para mí Y en la cancha Vimos que la posición Adelantada existía Ahora lo vamos a ver De nuevo En el compacto Reunión de los tres Árbitros del encuentro El árbitro Diego Riva Con el línea número uno Alejandro Ponce Que no tenía responsabilidad En esta jugada Porque estaba en el otro sector Y Gastón Conduri Que es el línea Que si termina Convalidando el gol Porque vuelve a su sector Yendo para la mitad De la cancha Al igual que el árbitro Que va corriendo Hacia la mitad de la cancha Y esa es la forma De convalidarlo Al gol En esta oportunidad Luego aquí Lo vamos a ver Es Trota El que define Tapa el arquero Y ahí vemos Gaidor La mete hacia adelante Y está adelantado Está adelantado Diego Trota Considerablemente Pero vemos El árbitro va corriendo Hacia la mitad de la cancha Y convalida el gol Pablo Y obviamente No salen imágenes En línea Pero en línea También salió corriendo Tomi hasta la mitad De la cancha Marcando justamente El gol del Deportivo Leones Y después de los reclamos Del equipo local Llamativamente Vuelven atrás La decisión Y terminan Terminan Diciendo que estaban Fuera de juego Exacto Pero lo llamativo No es que cobran El fuera de juego Volvemos a repetir Porque existía Lo llamativo Es que volvieron Atrás luego de marcar El gol Y eso en la liga No sé si se puede hacer Pablo No tenemos bar Aquí en la liga Belvicense Así que por decisión De los árbitros Diego Riva Termina anulándolo Ahora mientras vemos Que llega nuevamente Claro Ahora Deportivo Leones Le vamos a comunicar Le vamos a comunicar Algo que nos decían Cuando nos estábamos yendo En esta oportunidad Es a un integrante De la comisión De complejo El árbitro Le dijo que Nunca convalidó Él el gol Pero lo vimos Claramente correr Hacia la mitad De la cancha Que es la forma De convalidar En este tipo De ocasiones Pero lo que le dijo A complejo deportivo El árbitro Es que nunca convalidó El gol Bueno en imágenes Podíamos ver que sí Tomy Cuando ahora Lo que podemos ver Es una clarita Que pega en el travesaño Y miren ahí Cartecini Cómo le pega una patada En la espalda A Juanchi Rinaldi Tomy Esto era roja Para Cartecini Sabés lo que termina Haciendo que el árbitro No tome esa decisión Es la reacción De Juanchi Rinaldi Porque le pega Una patada Sin pelota En el piso A Juanchi Rinaldi Juanchi En vez de tirarse Y revolcarse En el piso Y poder hacer Su seña de dolor Se levanta Lopecha Y el árbitro Que dice Amarilla para Cartecini Amarilla para Rinaldi El mismo Cartecini Cuando se levanta Juanchi Rinaldi Sabía que se había Mandado una macana Para mí Era expulsión de Cartecini Porque le pega Innecesariamente En el piso El jugador de complejo Y vamos a repetirla Tomy En primera instancia Como vemos La peinan En el primer palo Es Castillejos El que pega la pelota En el travesaño Miren ahí Cartecini Miren ahí la patada Cartecini Patada en la espalda De Juanchi Rinaldi Si Juanchi se tira Y pide la falta Lo tiene que terminar Expulsando a Cartecini Porque pega sin intención De jugar la pelota Era roja Sin dudas Tomy Sin dudas La pelota ya estaba Fuera de la cancha Y Cartecini Tiene esta reacción Que merecía la tarjeta roja Bueno El árbitro que termina Decidiendo la amarilla Nomás para el jugador De complejo Y para el jugador Del deportivo Leones Aquí otro amonestado Es Luca Maldonado En el equipo De Romagnoli Y es la última jugada Que tenemos En este primer tiempo Movidito Primer tiempo Pablo Que hemos tenido La posibilidad de compartir Si movidito Estuvo entretenido La verdad Tomy Hemos tenido goles Hemos tenido penales Hemos tenido polémicas La verdad que Hubo de todo En ese primer tiempo Se hizo de ida y vuelta Fue un primer tiempo Más que entretenido Para los que estábamos Ahí en la cancha Bueno Fue un primer tiempo Muy entretenido Y que lo podemos También analizar Desde el lado de que Complejo Complejo defensivamente Lo sufrió Al encuentro En muchas ocasiones Se hizo un encuentro De ida y vuelta Aunque Complejo Poco llegaba con peligro Encontraba arriba Un sacrificado Diego Trota Que bajaba mucho A pelear con los defensores A tratar de pivotear Hizo muchas buenas Jugadas individuales Personales Que quedan fuera del compacto Porque jugó Muy lejos Del arco rival Diego Trota Y fue lo mejorcito De Complejo En una primera parte Que en términos individuales Fue muy flojo Además dejando de lado A Diego Trota Necesitó un poco más De sus compañeros Que no tuvieron Un buen primer tiempo Y defensivamente Eso sí lo pudimos ver En el compacto Complejo ha sufrido Ha tenido muchos Desacoples defensivos Y hasta incluso Podría haber terminado El primer tiempo Con un resultado Más abultado Sí Y creo yo que Al no buen funcionamiento De Complejo ayer Que le costó un poco El juego colectivo Sobre todo en ataque Tiene mucho que ver Que no fue el mejor Partido de Olmos Lo decíamos En la introducción Al partido Un jugador Que hemos visto En los amistosos Que depende mucho De el complejo Para jugar bien En este caso El jugador No tuvo su mejor partido Estuvo un poco ausente Por momentos Muy tirado a una banda Lo que hacía Que esté lejos Del juego Y quien también Se tiró a veces Por la banda Fue Trota Tuvo algunas apariciones Por la izquierda Para recortar al medio Y sacar con pierna derecha El remate Y así fue la más clara De Complejo Y a esto A lo que nos referíamos Que Trota Tuvo que bajar mucho Para poder tomar Contacto con la pelota Claro Federico Olmos Desaparecido Por la banda derecha Muy poco contacto Con la pelota Ha tenido Y Complejo Lo ha sentido A la mitad Del primer tiempo Por ahí Pato Quintero Lo hace meterse Un poco más Al centro Para que pueda Tomar contacto Con la pelota Pero sus intervenciones En muchas ocasiones Quizás falto de confianza Todavía Eran con pases Hacia atrás Y no hacia adelante Buscando la ofensiva Y Fede Balcels Que fue de menor A mayor En el partido Ya en el primer tiempo Le costó un poquito Entrar Pero en el segundo tiempo Se hizo dueño Del equipo de Complejo Tratando de liderar Cada uno De los ataques Y no sumamos Como buena actuación En este primer tiempo Me olvidaba antes Al arquero Facundo Castro Que explica un poco Lo que ha sufrido Complejo En defensa Que ha tenido La intervención de Castro En muchas buenas ocasiones Y que por eso Complejo Solamente está un gol abajo En esta primera parte Si, tuvo tapadas Muy interesantes El arquero de Complejo Tomi Y lo que decíamos Que en un momento Olmos Pasó a jugar En el centro de la cancha Y quien pasó a jugar A la banda Fue Tomi Gaido Que jugó algunos minutitos Allí en la banda Lo de Balzels Decíamos que en el primer tiempo Estuvo un poco más retrasado Más cerca de Agustín Gómez Para tratar de no sufrir ahí Y ya en el segundo tiempo Vamos a ver un Balzels Poco más activo Poco más suelto Y que se dedicaba A jugar con la pelota Por último Pablo En cuanto a la jugada De la polémica El penal de Complejo Deportivo Tenemos que decir Que lo vimos en la cancha Con la jugada frenada También lo podemos observar Diego Trota Está en posición adelantada Luego de que Tomás Gaido Meta esa pelota Adentro Intentando Buscar el arco Lo que se vio En el partido Es que en línea Número 1 Gastón Cóndori Convalida el gol Y el árbitro Acata esa decisión Y va Hacia la mitad De la cancha Obviamente Que Deportivo Leones Ve esta situación Ante un fuera de juego Tan evidente Se van encima Del línea número 2 Gastón Cóndori Que se reúne con los árbitros Y terminan Entre los 3 jueces Anulando el gol Fuimos a consultarlo A término del partido Y cuando terminamos La ronda de prensa Con las notas Con los jugadores El árbitro del encuentro Se estaba bañando Lo esperamos No nos pudo atender Pero lo consultamos Al línea número 2 Gastón Cóndori Que es el involucrado En esta jugada Y le preguntamos ¿Qué se cobró? ¿Qué pasó? Y me dijo Te lo va a responder el árbitro Cuando se termine de bañar Así que La jugada del línea número 2 Que es el comprometido En esta ocasión No la tenemos En su testimonio Porque no nos quiso Brindar el testimonio Y lo dejó al árbitro Que bueno No salió Y no pudimos tener el testimonio Pero a un integrante De la comisión de complejo Le dijo que Nunca había convalido el gol Algo que por lo menos En las imágenes Se ve que sí pasó Sí, se ve que sí Tomy Bueno, el protagonista En este caso El línea número 2 No quiso dar su testimonio El árbitro del partido No salió A darle explicaciones Así que bueno Nos quedamos con lo que le dijo A este integrante De la comisión de complejo Que no es lo que se ve En imágenes tampoco Por supuesto que no es lo que se ve Y de esta manera Complejo 0 Deportivo Leones 1 Pablo, ¿nos vamos al segundo tiempo? Vamos al segundo tiempo Entonces Tomy a la calderita Vamos nomás entonces Nos metemos ya En la segunda parte Se vienen entretenidos Segundos 45 minutos también Con cambios Pablo en el equipo visitante Lucas Maldonado Amonestado dejaba la cancha Para el ingreso de Marcelo Guzmán Con el número 15 Primer cambio en el Deportivo Leones Que no fue el único Porque otro amonestado Que se fue de la cancha Es Lucas Patric A la cancha Joaquín Luján Con el 13 En el equipo local Perdón, dije visitante antes Lucas Patric Que bueno El cambio es apropiado Porque tranquilamente Se pudo ir expulsado En este partido Así que 45 minutos Solamente para él Pablo Se ha matido a la diferencia En velocidad De Sequiel López Se la tiró larga A Juanchi Rinaldi Lo pasó por el costado Y tuvo una jugada clarísima Al minuto 50 Del segundo tiempo Era Jiménez Enzo Jiménez El que la tiraba desviada El desborde por la derecha De Sequiel López Tomy rapidísimo Le pone camino A Juanchi Rinaldi Pelota al área Y el que no podía definir bien Era el 10 Enzo Jiménez Y complejo al ataque Ahora con Tomy Gallo Intentando buscar a Trota La pelota que le quedaba atrás Por eso Intentaba otra vez Gaido Ir hacia adelante Es Luján El ingresado En este segundo tiempo Que no puede Contra Olmos Se va hasta el fondo Buscando adentro A Diego Trota Que ahora va abajo Y esta jugada Termina en polémica Pablo Si va a terminar en polémica Tomy Allí vemos como No puede sacar la pelota Del Deportivo Leones Lo buscaban a Sagreti Que metía una diagonal De afuera hacia adentro Le terminan cometiendo falta Tomy Se ve poco la línea En esta toma Se ve muy poco La línea Porque tenemos el sol Que nos estaba dando bien En la cámara Y eso elimina un poco Las líneas blancas Amonestado en esta oportunidad Era Joaquín Luján En el equipo Del Deportivo Leones Que lo derribaba Maxi Sagreti Quedaba la duda Que la vamos a develar ahora Maxi Sagreti Estaba fuera No había penal Para Complejo Deportivo No había penal para Complejo Deportivo Por apenas unos centímetros Pero estaba fuera del área El jugador de Complejo Deportivo Tiro libre De todas maneras Peligroso para el equipo Del Pato Sí Tiro libre Peligroso Al borde del área Tomy Y Complejo Con la posibilidad De empatar este partido Allí vamos a ver Cómo Sagreti No buscaba por la línea Como habitualmente busca Sino que Se metió con una diagonal Hacia el área Sí Era buena Lo derriban afuera Y había tiro libre Que correspondía ahora A Complejo Deportivo Que prueba con Olmos El arquero que La para con el pecho Y después la agarra Es Simón Melano Simón Melano Que esperaba ese remate Que perdía fuerza Cuando pegaba Justamente en la barrera Y de esta manera La paraba con el pecho El arquero del equipo local Y otra vez El triguero al ataque Con este centro adentro No llegaba a conectar Con las redes Gonzalo Castillejos Cuando quedaba a mitad De camino Facu Castro La pelota se iba por arriba Del travesaño Y entraba solo Castillejos en esta Tomi Para empujarla La pelota que se iba por arriba Y se salvaba Complejo nuevamente Otra vez llega el Deportivo Leones Ahora por el sector derecho Con este centro de cisterna Mala salida De Facundo Castro Y esta no terminó En gol Por milímetros Creo Pablo Que la pelota Eligió salir por afuera Directamente Porque iba como pidiendo permiso Salió al lado del palo Y se salvó Complejo Y se salvó Facu Castro Porque tuvo una mala salida en esta Y así como decíamos Que en el primer tiempo Tuvo varios atajadones En este error El arquero de Complejo Sí, salida en falso Del arquero de Complejo Deportivo Que en esta salió A destiempo Y contra un jugador De la jerarquía De Castillejos Que maneja los tiempos También a la perfección Y avisaba Tomi El Deportivo Leones Que ahora sí Iba a juntar pases Salía por el sector Salía por el sector derecho De su zona defensiva A liquidar el partido Jugada que comenzaba por la derecha Como decíamos Tomi Y luego dos despejes fallidos De la defensa de Complejo El primero vamos a ver en imágenes Y por eso también El 2 a 0 Para el conjunto local Era un complejo Que estaba lanzado al ataque En esta jugada Tomi Y un buen contragolpe Del Deportivo Leones Y ahora es el complejo El que intenta llegar Por adentro La pelota que va Llegando casi al área Termina en remate De Olmos Por arriba del travesaño Con su pierda Inábil Por arriba la tira Pero llegó el complejo Ahora con peligro Buen remate de Olmos En esta con pierna derecha Como decíamos Pasa cerquita Del arco que defiende Melano Un Olmos que creció Pablo un poquito En el segundo tiempo O por lo menos Tomó más contacto Con la pelota Más protagonismo En el partido Al igual que Valsels Que se hacía cargo De todas las pelotas La buscaba atrás Buscaba la pared adelante Y fue lo mejorcito De complejo En el segundo tiempo Porque decidió Tomar las lanzas Del equipo en ofensiva Y desconozco Lo que puede haber sido La charla en el entretiempo Pero seguramente Quinteros Le debe pedir Tanto a Olmos Como a Valsels Que sean ellos Quienes hagan jugar a complejo Hacete cargo Como alguna vez Lo dijo Marcelo Gallardo O Juanfer Quintero Bueno Quizá en el entretiempo Existió para Valsels Mientras Cambio en complejo Mateo Orisi Dejaba la cancha Con el número 8 Facu del Bianco Con el 17 Hay salida Que correspondía Ahora sí A Fede Valsels Que esta vez La perdía En la salida Para complejo deportivo Y se venía El contragolpe rápido Con la decisión Del remate De Enzo Jiménez Que salía apenas desviada Salía desviado El remate de Jiménez Tomi que le pega Con la cara externa La curva fue hacia afuera Y otra llegada Otra aproximación Del equipo local Otra vez ahora El que intentaba Era complejo Mientras Hay cambio En el equipo Del Pato Quinteros Un cambio ofensivo El primero Juan Ignacio Carena La cancha En lugar de Agustín Gómez Y otro que ingresaba Era el 18 Federico Bermúdez En lugar de Tomi Gaido Va a tener Un al Fede Para empatar el partido Después Que ya lo vamos a ver En imágenes Y decimos Para empatar el partido Porque complejo Va a llegar al descuento Pero primero Vamos a ver El cambio también En el equipo local Ese quien López Dejaba la cancha El autor del segundo gol Matías Bianchi Ingresaba con el 16 Me gustó este chico López Se viene de jugar En Belgrano de Córdoba Rapidito el muchacho Interesante para seguirlo Si interesante Tomi La verdad que tuvo Un buen partido Bueno y se venía Como decíamos Complejo Deportivo Con un Trota Sacrificado Pivoteando Buscando Con muchas buenas decisiones Y aquí La pelota que va a terminar Adentro del área Con Carena Que pelea contra todo el mundo Diego Trota Que se va hasta el fondo La pelota que sale Por arriba del travesaño Tras el remate Del goleador De Complejo Deportivo Seguí intentando El de los coloridos Botines Tomi Llamativos por lo menos Le llaman bastante La atención Rositas y Verdes Pablo 40 minutos El descuento de Complejo El descuento de Complejo El centro de Olmos Que va hacia el área El que salta más altos Que todo Es Juanchi Rinaldi Gran cabezazo Del defensor central De Complejo Y en 41 minutos Del segundo tiempo Complejo se ponía Dos a uno La especialidad Del Juanchi Centro adentro Espectacular de Olmos Gran centro Con buena pegada Que tiene este chico Que lo puede aprovechar Complejo en las pelotas Paradas El lindo centro A la cabeza De Juanchi Rinaldi Que ya había avisado En una anterior Con un cabezazo Por arriba del travesaño Esta lo invocó Y en 40 minutos Complejo Se ponía a tiro Cuando el partido Ya comenzaba a bajar Su marcha Ahora Complejo Tenía una chance clara De poder Por lo menos Llegar a la igualdad Y a un Complejo Tomi Que le falta Es Chegia Y le falta Joaquín Rivero Era un equipo Que no tenía tanta altura Y en esta Olmos Le puso muy bien La pelota Juanchi Rinaldi Para que de esta manera Descuente 42 minutos Marinó hacia afuera Rodrigo Ardengui Adentro Para correr Seguramente El coloradito Ardengui Y para intentar Pablo Buscar algún contragolpe Jugador que hemos visto Tomi En otras ocasiones Un joven jugador De las inferiores del club Interesante también Que tuvo pocos minutos ayer Y aquí lo que se pierde El Fede Bermúdez Gran centro Excelente Pegada otra vez De Federico Olmos Que fue lo mejorcito Que mostró ayer en el partido A la cabeza de Fede Bermúdez Pablo Que dejame decir algo Define bien Pero apenas desviado Llegando al área chica Le erró al arco El Fede Pelota que sale apenas Unos centímetros Pero el arquero Claro Ya le quedaba solamente mirar Y lo que te decía ayer En la transmisión Tomi En la transmisión En la radio ¿Cuántas veces vi esta película? Que faltando poco Para que termine el partido Bermúdez Bermúdez entraba a meter un frentazo Por atrás de todo Y terminaba convirtiendo En esta Pasó muy cerquita Tomi Infinidad De veces vimos a Fede Bermúdez Convirtiendo este gol Hasta él debe tener El recuerdo De muchos de ellos Cambio Y a prestar atención A este En el Deportivo Leones Aldo Guzmán a la cancha Con el 18 Enzo Jiménez Dejaba la cancha Aldo Guzmán Que regresaba de un paso Por la división al B Y Complejo Que estaba entregado A buscar el empate Mala resolución Aquí de Benjamín Bermúdez Que le da el contragolpe Ahora a Deportivo Leones Con Castillejos Por el segundo palo Habilita este mismo Adentro para la llegada De Bianchi Y a las manos de Castro Que esta vez respondía bien Y era una de las últimas Ya del partido El puntazo Buscando el tercer gol Del Deportivo Leones Respondía bien Castro Que cubría su primer palo Y en esta Tomi Complejo Que quería ir al ataque Le roban la pelota A Benjamín Bermúdez Y acá se va a venir el tercero Buscaba la falta Benjamín Bermúdez Inexistente Como se veía en imágenes Aldo Guzmán Que como una pasarela Solito fue Hasta el área De Complejo Deportivo Termina definiendo Ante la salida De Facundo Castro La pone bien Al costadito Aldo Guzmán Que regresa al club Luego de un paso Por la divisional B En Firpo De San Marcos Termina definiendo Y liquidando El partido Y dice que de esta manera El Triguero Se quedaba con los primeros Tres puntos En condición de local Y de esta manera Poniendo cifras definitivas A lo que era el partido Veíamos que Complejo Iba al ataque Quería encontrar el empate Pierden la pelota En esta Y allí se va a venir La contra letal Del Deportivo Leones Aldo Guzmán Que quedaba mano a mano Con Castro Una corrida desde la mitad De la cancha Remate cruzado Le pasa por abajo Al arquero de Complejo Tres a uno Tomi a favor del equipo local Tres a uno Acá en favor del equipo local Y quizá Pablo Le pone un poquito más De justicia A lo que fue El trámite entero Del partido Complejo estaba cerca Del empate Aunque estaba lejos Desde el juego Aprovechó un contragolpe Con un Complejo mal parado Yendo en la ofensiva A poder buscar la igualdad Y Aldo Guzmán Termina liquidando El encuentro Y esa fue Una de las últimas jugadas Porque ya A los 51 minutos De partido El árbitro del encuentro Diego Riva Termina finalizándolo Y dice El Deportivo Leones En condición de local Le ganó tres a uno A Complejo Deportivo Y un Complejo Que como decíamos Tomi no estuvo lejos De empatar este partido Ezequiel López Saldo Guzmán Y Gonzalo Castillejos Los goles Para el Deportivo Leones Juan Martín Rinaldi Ponía el descuento Momentáneo En Complejo Deportivo Los goleadores De la tarde de ayer Un Complejo Que decíamos Parecía que iba En búsqueda del empate Parecía que estaba Cerca de empatarlo Y en un contraataque Termina poniendo Cifras definitivas Del Deportivo Leones Y de esta manera Tres a uno Y final Deportivo Leones Que comienza Con una gran victoria Y hubo un duro revés Para Complejo En el inicio De esta Liga Bilvillense Aunque Tendrá muchas cosas Por corregir Y tendrá también Diferentes regresos Para ya La segunda fecha De esta Liga Bilvillense Recordamos que Complejo Espera por el regreso De Chegia Que ya va a estar Confirmado Porque tenía una fecha De suspensión Por lo menos con él Contará el Pato Quinteros Están esperando también Este último tramo De la recuperación De Joaquín Rivero Aunque no lo querían Apurar Y veremos si ya Para la segunda fecha Por lo que dijo Joaquín Rivero Le consulté ayer En la cancha Tomi Me dijo que está Para el próximo partido Bueno Entonces ya lo va a contar Complejo Para jugar Ante Argentino De Marco Juárez Yo imagino cambios En Complejo Deportivo Ya para la segunda fecha Veremos si también así Lo decide el entrenador De Complejo Deportivo Tendrá por supuesto Una semana Para trabajar Un partido muy interesante En un análisis final Decía justo Al término del compacto El resultado Le termina poniendo Un poco de justicia A lo que fue El encuentro Un complejo Que intentó En el segundo tiempo Ir en búsqueda Del descuento Aunque con Dos líneas cerradas Del Deportivo Leones En muchas ocasiones Se le complicó entrar Y era Valsels El que se terminaba Haciendo cargo De cada una De las pelotas De complejo Con un crecimiento De Olmos Con los envíos al área Que fue la alternativa Que encontró Complejo Para poder lastimar Si un complejo Que si trabaja La pelota parada Tomi Vemos la buena pegada De Olmos Sabemos que Juan Cherrinaldi gana Gana Rivero Gana Chegia Porque no Federico Bermúdez También Así que deberá Trabajar la pelota parada Que por lo menos En este partido Le hizo encontrar el gol Si y siempre Termina siendo Una buena alternativa Bueno final Complejo 1 Leones 3 Y con ello Cerramos esta primera Parte del programa Porque nos vamos a ir A una breve Tanda publicitaria Y al regreso Vamos a tener El análisis Que acompaña Lo que venimos Mencionando junto a Pablo Del entrenador de complejo Luciano Quinteros Que nos cuenta También como lo vio Y también de los jugadores Que vuelven para la próxima fecha Y el análisis También de Gonzalo Castillejos El capitán y goleador Del Deportivo Leones Pequeña pausa y regresamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!